Hola queridas amigas y amigos, les habla Edgardo Foyel desde Chile, les envío un gran gran abrazo con muchísimo cariño, esperando que estén todos, todos excelente, hoy con un gran gran... ...desde España, ahí le estoy enviando... ¿Cómo estás caballero? Muy bien, aquí feliz de verte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo también feliz de verte nuevamente, te estaba iniciando una presentación a todas las amigas, amigos, primero que nada decir que, bueno, está en pantalla Raimond, Raimond Sansó, un gran activista consciente de estos tiempos, un gran inspirador de muchísimas personas, muchos yo creo que muchos lo conocen, bueno, Raimond fue un gran ejecutivo, sigue siendo un gran ejecutivo, pero trabajó en forma independiente, en varias empresas transnacionales, en bancos, y finalmente decidió hacer un rumbo de 180 grados en su vida, y hoy diría que es, primero que nada, un gran escritor, que es lo que él quería ser internamente, su gran pasión, ...no sé si ya son, me parece que son 39 libros, Raimond, son 39 parece, 40, no sé... 36 Ah, bueno, tiene en carpeta unos cuantos más, 36 libros, bueno, escritor, conferencista, y sigue aportando también en todo el aspecto de ambulancia, ...de todo el tema de ambulancia, abundancia, me estoy traspapelando, todo el concepto de abundancia, el tema del dinero, etcétera, y bueno, hoy hemos denominado transformando vida, porque en realidad, Raimond es un transformador de vida, especialmente a través de los libros, ¿no, Raimond? Sí, 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 es una herramienta muy accesible, porque un libro te habla cuando tú quieres, y se calla cuando tú quieres, ¿no? Así que no es invasivo, es muy amable, te acompaña, te hace compañía, y es barato también. Exactamente, exactamente, pero antes de seguir, quería agradecer, para que no se me olvide después, agradecer a todas las amigas, amigos, el gran respaldo, aporte que siempre nos han dado, especialmente también en el canal YouTube, los comentarios, así que les agradezco de corazón. Perdón, hoy vamos a partir, Raimond, si a ti te parece, a través de tu libro, pero yo creo que hay tantas riquezas, hay tantas joyas, que las fui anotando, que a través del mismo libro vamos como conversando de cada una de esas perlas que tú entregaste. Sí, ¿en qué libro, perdona? Ah, ok, es el último libro, es un docu, el camino de la lectura, que es el último que escribiste, y que la verdad es que tiene, va haciendo una correspondencia entre el libro y una serie de conceptos de sabiduría muy potentes que se pueden ir aplicando en el día a día. Entonces, si te parece, eso creo que puede ser interesante también para todas las amigas, amigos, de que se puede ir implementando. Pero partamos por el concepto básico que es la lectura. Tú partes transmitiendo, digamos, lo que es para ti, que ha sido una vía espiritual para la realización personal. ¿Sacas el concepto Sundoku y inicias un poco el libro respecto a lo que es y lo que ha sido también la lectura para ti? Si quieres, profundicemos un poco en el concepto de la lectura. Bueno, la lectura es, yo creo que hay un camino, que es la lectura, que es un camino muy espiritual y que es un camino activo, que a personas que son muy young, como yo, muy activas, muy nerviosas, nos va muy bien. Porque a veces, yo entiendo que hay personas que les incomode un poco sentarse en posición zen y que estén ahí media hora o más, pues haciendo el vacío, la nueva actividad ni siquiera mental. Eso no es para todo el mundo, yo lo sé, o no es para todo el mundo aquí en Occidente o en nuestra cultura. Pero fíjate que tomarte un té o un café y acompañarte de un libro, esto es mucho más fácil. Eso sí está más a nuestra mano. Y si sabes elegir tu lectura, yo te aseguro que después de ese café serás otro. Porque has entrado en contacto con paradigmas, ideas que te han cambiado, formas de ver el mundo diferentes. En ese momento todavía no han hecho un cambio en ti, no es tan fácil como leer y cambiar, no es así. En ese momento la lectura pone una semilla en ti, en tu corazón, y esa semilla brotará. ¿Cuándo? Cuando toque, cuando sea el momento, cuando todos los elementos se unan para que eso suceda así. O sea, cuando tú lo necesites, aquello que leíste será recordado, aunque de forma inconsciente por ti, y tomará valor en tu vida. Y eso será una transformación. Bueno, de hecho tú planteas, por un lado, que la lectura a ti te salvó la vida. También hablas que el libro es como una especie de portal multidimensional. Sí. Bueno, fíjate, yo le digo que es multidimensional porque de hecho te permite acceder a diferentes niveles de conciencia. Es una persona que empieza un camino de lectura zen, de lecturas profundas básicamente, no es la misma con los años. Su nivel de conciencia va cambiando, su mentalidad, su forma de estar en el mundo, su actitud va cambiando, con lo cual son diferentes dimensiones. Yo siempre digo que las personas estamos como en diferentes dimensiones mentales. Aunque estamos todos acá en la 3D y nos relacionamos, es verdad que cada uno está a su película, ¿no? Y en esa película pasan cosas diferentes. Yo estoy seguro que pasan cosas diferentes, que hay problemas diferentes y que hay soluciones diferentes. Por lo tanto, aunque aparentemente hay una humanidad, hay muchas, porque cada una va a su bola, cada una vive su película o está en una dimensión mental diferente. Por eso digo que los libros son portales dimensionales que te van a permitir ascender a niveles de conciencia, pues mucho más benignos y mucho más pacíficos y elevados. De todas maneras, de todas maneras. Bueno, quisiera agregar también que este libro y quizás algunos otros libros, pero este libro específicamente también hace una correspondencia con conceptos de la tradición japonesa. Muy, muy interesante. ¿Siempre te ha resonado la tradición japonesa? Sí, siempre. Todo lo oriental, no solamente japonés, también la cultura hindú, tiberana, siempre me ha llamado mucho la atención. Muchísimo. Desde pequeño, desde que tenía 11 años o así, pues que me ha llamado muchísimo la atención y siempre he estado leyendo sobre eso. Y fíjate que yo terminé trabajando, cuando decías que trabajaba en compañías de verdad transnacionales, trabajé en una compañía japonesa. Estuve, no sé si un año y pico, un año y medio, trabajando en una multinacional japonesa. Y eso me hizo conocer a una cultura diferente, porque los japoneses pues tienen una forma de trabajar y de vivir muy diferentes. Son muy diferentes, son muy particulares. Y me siguió llamando la atención, ¿no? Así que, bueno, pues he ido aprendiendo todo lo que he podido de esa cultura, que no es perfecta como ninguna de las que hay en la faz de la tierra, pero sí que es muy, muy interesante y que tiene muchas cosas que ofrecernos. Entonces, en el libro hago un paralelismo de conceptos japoneses tradicionales de toda la vida con la lectura, con el camino zen de la lectura, ¿no? Y entonces la gente pues encontrará como una especie de guía o de cosas que quizá ya está haciendo, pero no sabía muy bien por qué las hacía, ¿no? Y le dará mucha alegría, ¿no? Entenderse. Correcto. Sí, muy interesante, muy aportador. Los japoneses son muy especiales y tienen muchísima sabiduría, de todas maneras. Bueno, tú sigues después en el libro, que tiene que ver con la meditación activa, que lo dijiste recién, pero la práctica meditativa. Tú hablas del no esfuerzo, la no lucha, la práctica sin practicar, que de alguna forma lo transmiten los japoneses, el objetivo de no tener objetivo. Y ahí hablas también de la, no sé si lo recuerdas, la ladera de ascenso y no de ascenso, que a mí me pareció súper claro, digamos. Bueno, si quieres, profundiza un poco, que ahí es muy aportador ese punto. Bueno, es verdad que me gusta también hablar con ejemplos míos, pongo muchos ejemplos míos y también metáforas. Y en este ejemplo en concreto, el de la montaña, es verdad que las montañas se suben. No creo que las conquistemos, yo creo más bien que ellas nos conquistan a nosotros, pero fíjate que todo el que sube a una cima, luego tiene que desandar sus pasos y bajar. Y ese camino de subida es tan importante como el camino de bajada, porque si no, no llegas a casa. Así que hay que estar preparado para subir, pero hay que estar preparado también para bajar. Son dos momentos diferentes de la vida, no hay ninguno mejor ni peor, son etapas diferentes de la vida. Por ejemplo, en la India, pues tradicionalmente se pensaba que una persona dedicaba la primera mitad de su vida, o sus primeros 30 o 40 años de su vida, a crear una familia, a ganarse la vida, a crear una familia, etc. Y a partir de ahí se retiraba y lo que hacía era construir esa conciencia, prepararse para la muerte, ese profundizar en la filosofía, etc. O sea, un poco como un retiro, dejar de luchar. Y también es importante dejar de luchar. Entonces, hay momentos en la vida para todo. Yo a veces me llaman personas, dicen, ay, si te vendrías a, no sé, pues aquí haríamos esto, un evento, no sé qué. Y a veces les digo, pues es que yo estoy bajando la montaña, ¿sabes? Entonces, hay otras cosas que valoro más. Y como ya he subido y he estado arriba y he echado un vistazo, ¿no? Lo que se ve desde ahí, pues ya estoy satisfecho, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues yo estoy bajando. Pero hay gente que está subiendo y seguro que estarán encantados. Sí, sí. Bueno, parte de tu biografía que de alguna forma tú dices que ya cumpliste tus sueños. Y de alguna otra forma estás viviendo de acuerdo a lo que tú quieres vivir. Sí. Eso es el éxito. El éxito es conseguir la vida que tú quieres, ¿no? De la forma que tú quieres. Y cada uno tiene sus prioridades. No hay nada que discutir. Entonces, la mía es esa. Mi objetivo siempre ha sido ese. Mi objetivo era, pues no tener una vida convencional, sino ser escritor, escritor de libros. Y fíjate, pues que ya he escrito 36 libros, ¿no? Podría decir que estoy... Bueno, nunca se sabe si estás, ¿no? Si estás aquí respirando todavía no estás. Así que seguramente habrá algunos más. Pero yo he cumplido el objetivo. Crear mis libros y vivir de esta profesión, ¿no? Que he creado y le animo a todo el mundo a hacer lo mismo. Porque eso da significado a tu vida, te da mucha felicidad. Y creo que es un ejemplo para los niños, para los hijos. Explicarles con el ejemplo, con tu experiencia, la forma de ser feliz. No con palabras, sino con hechos. Claro, y esa felicidad es también el soltar, ¿no? El sentirse libre. La libertad es el intento, ¿no? Bueno, la libertad para mí es el primer valor. Cada uno tiene sus valores. Pero para mí el primero es el valor y el segundo es el conocimiento. Pero el primero es la libertad, ¿no? Y yo creo que la libertad no es gratuita. Se tiene que conquistar, se tiene que ganar, se tiene que merecer. Demasiadas personas no son libres. Pero tendrán que conquistarla, esa libertad. Eso no es un derecho constitucional que viene con el nacimiento. Eso es algo que se gana. Y cada uno se lo tiene que ganar. Así que, bueno, pues estamos, como tú sabes, a nivel incluso global estamos en unos momentos en que la humanidad entera como civilización se juega. Su libertad, ¿no? En un lado está la libertad y en el otro está la esclavitud. Y será lo que la gente elija. Porque el libre albedrío sí existe. Eso sí que es un derecho natural al que no debemos renunciar nunca. Y llegamos a este mundo con él. Ese sí que viene incorporado en el ADN. El libre albedrío. Entonces, cada uno tendrá que elegir si quiere pertenecer a una humanidad esclava o una humanidad libre. Y eso es el partido que se está jugando ahora mismo. De todas maneras, de todas maneras. Bueno, digamos que, Raimon, tú vives en Barcelona. Vives cerquita a la playa. En el fondo estás disfrutando también. Y tal como tú dices, es un buen ejemplo para muchos que uno puede hacer lo que quiere, su pasión. Y que eso tiene que ver también con lo que hablamos recién. En el ascenso, tú hablabas de la práctica, la disciplina, ¿no? Que la tienen muchos los japoneses también. Sí. Y la descenso, quizás lo que estás viviendo tú, que dices que el desapego, la rendición, el fluir, el soltar, ¿no? Sí. Sí, sí. El desapego también es importante. El soltar el minimalismo, que también se habla en el libro, que es descomplicarte la vida. Que es lo contrario a lo que hemos hecho durante la primera mitad de la vida. No descomplicarla. No complicarnos la vida. Y luego nos damos cuenta que lo que queremos es descomplicarla. Y el minimalismo, pues, es el menos es más, que es importante en todo. Tener quizás menos relaciones o menos creencias, o menos lo que sea, pero lo que elijas, quedarte con ello, tiene que ser muy valioso. No tiene que ser una falsificación, sino que tiene que ser algo realmente valioso para ti. Y eso es una filosofía que yo aplico. También el kaizen, que es los pequeños cambios sostenidos en el tiempo, que es algo que, bueno, es sinónimo de disciplina, pero que me ha ayudado muchísimo a conseguir muchas cosas, ¿no? Y el kintsuji, que también es un concepto que sale en el libro, es muy japonés, ¿eh? Es el arte de reparar las tazas de cerámica que se rompen, ¿no? Pero no repararlas solamente, o sea, no es zurcirlas para que sirvan, sino es mostrar las cicatrices, porque esa cicatriz es aprendizaje, es enseñanza y es belleza. Es aquello de que la ruga es bella, la cicatriz te hace más humano, más humilde, ¿no? Entonces, se resalta, en el kintsuji se resalta ese remiendo, porque el remiendo no es algo que se tenga que esconder, es algo que se tiene que mostrar, y de hecho ellos lo muestran, pues, resaltándolo con pintura dorada, ¿no? Porque es oro, vale oro. Las crisis que pasamos, los errores que cometemos, son oro. Sí, bueno, el kintsuji, tú hablas también, en el fondo, que tiene que ver con nosotros, que es reparar heridas, ¿no? Siempre, principalmente, se ha visto que casi todo viene de nuestras heridas, de la infancia, con nuestros padres, o algunos, bueno, muchos más anteriores, pero la importancia de poder conectarse con esas heridas y repararlas. Claro, repararlas y no avergonzarte de ellas, porque si las conviertes en un nuevo yo, en un nuevo objeto en este caso, es más bello incluso, es más hermoso. Así que que nadie pretenda ser perfecto ni no cometer errores, porque ese le convertirá en un auténtico estúpido nada atractivo, sería una persona completamente estúpida y cero atractiva, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es aprender y corregir sus errores, que los va a cometer, eso seguro, y transformar sus crisis en algún tipo de alquimia, ¿no? La alquimia es transformar el plomo en oro, ¿no? Y eso le hará más valioso y más hermoso. Claro, que hay una gran comprensión que tú le transmites en el libro, que todos los aprendizajes, de alguna forma, todas las heridas, todas las experiencias, nos van dejando aprendizajes, nos van dejando señales que nos sirven para seguir creciendo. Sí, 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 es así. Y yo, por ejemplo, pues a veces pongo el ejemplo mío, ¿no? A mí me han cosido por todas partes. O sea, que de pequeño me caía mucho y luego me tenían que coser, ¿no? En el dispensario. Así que yo estoy bastante cosido. Y bueno, pues es así. Fue así. ¿Qué vamos a hacer? Las personas a veces rebotamos, pero todo ese dolor y miedo pues ha sido transformado después, ¿no? Y las cicatrices están ahí, son visibles, ¿no? No se esconden. ¿Y cuál ha sido para ti tus principales heridas que has tenido que reparar? Bueno, he tenido varias crisis, ¿no? Algunas de salud, otras de pareja y otras financieras. Y no hay una más importante que otra porque todas me han recordado de dónde vengo y quién soy, ¿no? Entonces, todas están bien en su momento. Son diferentes formatos de una misma enseñanza. Y esa enseñanza, al final, culmina en la humildad. En la humildad. Por eso decía que yo sé de dónde vengo. Sé perfectísimamente. Sé que puedo volver allí mañana. Sé lo que es estar en un hospital. Sé todo. Sé lo que es estar solo. Sé lo que es estar sin un centavo. Sé todo. Ya he pasado por todo eso. Y puedes volver mañana a cualquier cosa de estas, ¿no? Con lo cual, al final tienes que incorporar ese espíritu de lucha de no rendirte nunca, pero también desde la humildad, ¿no? Desde el orgullo. Sí, sí. Es bonito cuando uno va integrando porque se da cuenta que en fondo la vida te plantea heridas que se corresponden a los elementos, ¿no? Las heridas de la tierra, que son los materiales, las heridas del agua, que tienen que ver con las emociones, las del aire, que tienen que ver con los pensamientos, las relaciones y la del fuego, que tienen que ver con los impulsos. Sí. Entonces, uno puede ir viendo a ver por dónde, cuál elemento es el que más te ha pegado. O sea, por ejemplo, yo comparto contigo que ha sido, por un lado, lo material y también la emoción que a veces cuesta desapegarse, ¿no? De relaciones adictivas y cosas así. Pues a mí te diría que lo que más me ha pegado ha sido el tema de salud. La verdad es que yo no he sido una persona muy fuerte y, bueno, pues como te decía antes, me he acabado en el hospital muchas veces y he tenido, pues, mis problemas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la migraña crónica, cosa que ahora ya he controlado, pero que he tenido que vencerlo por mi cuenta, ¿no? Al final nadie me pudo ayudar y me lo tuve que, como siempre, pues sacar yo a las castañas las tuve que sacar yo del fuego, ¿no? Un tema que he resuelto, pero que me ha fastidiado muchas décadas de mi vida, ¿no? Y he llorado muchas veces de dolor, de puro dolor, que te lo puedo asegurar, Y eso te hace más suave, o sea, hace que camines por el planeta de una forma más suave porque sabes que si llega una ventada se te lleva, ¿no? No hay más que eso, ¿no? Y eso te hace muy humilde. La otra cosa pues que me pegó duro yo creo que han sido las relaciones. Yo creo que las relaciones ha sido un laboratorio de aprendizaje muy intenso en el que he vivido muchísimas situaciones diferentes y en las que he tenido que aprender mucho, muchísimo. Yo creo que donde más se aprende es en las relaciones, sobre todo en las de pareja. Básicamente ahí donde se aprende muchísimo quiere, donde se aprende más, ¿no? Y a mí me ha tocado en ese ámbito aprender un montón, ¿no? Lo mismo que antes, ¿no? Pues que me ha habido un montón de lágrimas, pero no te quedas con eso sino que te quedas con esa suavidad en convertirte en alguien más suave, ¿no? Y sobre todo nuevo, no en alguien resentido ni dolorido porque si no, entonces la persona que llega a ti o la experiencia que llega a ti te va a encontrar como amargado y eso no podemos permitirlo. Tenemos que ser como si fuéramos nuevos, como si hubiéramos nacido ayer, frescos. Ser una persona fresca quiere decir que no importa lo que hayas pasado que seguro que ha sido mucho como todos, sino que la vida te encuentre fresco, nuevo para la siguiente experiencia y eso es importante, mantenerse, pues eso, fresco y abierto. Todo, todo, todo nuevo. Sí, sí, toda la razón. Para los que preguntan estamos hablando del libro Sundoku, el camino zen de la lectura. Hablaste recién de otro concepto japonés, el kaizen, que es importante en el camino espiritual, ¿no? Que en el fondo también que el camino es un proceso que es lento, digamos, que uno debe ir lento pero seguro, decir, el camino, digamos, vamos a ir pasando paso por paso que me parece que ese concepto partió como en la industria también, ¿no? Pues sí, valen los dos caminos, en varios ámbitos, en el profesional pero también en el crecimiento personal, ¿no? Las cosas no pasan de hoy para mañana. Yo sé que el ego quisiera estar bien mañana, ser feliz mañana y si pudiera hoy y también pues ser rico y tener una vida fantástica hoy, pero todo eso se construye, las cosas para construirlas toman tiempo. ¿Cuánto? Yo no lo sé, el que necesites, si tú necesitas mucho, tendrás mucho, no te preocupes y si necesitas poco, tendrás poco, no hay que preocuparse por eso, ¿no? Porque los tiempos pues también se adecuarán, ¿no? pero necesita tiempo, todo, son pequeños pasos, ¿no? No puedes llegar a hacer un gran cambio de repente. Yo no lo he conocido, no lo he visto, no lo sé hacer. Yo todo, creo que todo es un proceso y los procesos son largos y ahí además juega un factor importante que es el de la paciencia que te diré más, yo era una persona terriblemente impaciente, aún a veces tengo alguna chispita de impaciencia, aún asoma a veces, pero de seguro que he conseguido tener paciencia infinita, paciencia infinita, o sea, es decir, esperaré la eternidad si hace falta, ¿no? Y esto me lo han enseñado diferentes crisis, en las cuales pues decir, bueno, hoy no, mañana, y mañana decir, bueno, hoy tampoco fue, mañana, ¿no? Entonces, aceptarlo de buen grado suaviza ese ego que exige que las cosas pasen cuando él quiere, cosa que no va a pasar y la paciencia ha sido una de mis conquistas, yo tenía paciencia cero y ahora te diría que de escala de uno a diez, te diría que tengo paciencia nueve, un nueve sobre diez tengo y eso es un logro, en una vida yo creo que es un logro porque te digo, tenía cero, nada, ¿y cómo lo haces? Bueno, es como domar un potro salvaje, o sea, yo me considero domado por la vida, ¿no? Porque cuanto más me revelaba, como el potro salvaje que quiere echar al jinete, más el jinete le clava las botas, ¿no? en los costados y entonces más duele. Así que cada vez que yo exigía más, sufría más y cuanto más me apegaba a un resultado deseado, pues sufría más y más se atrasaba. Así que al final el potro decide rendirse y cuando se rinde, pues todo fluye como una seda. Entonces el jinete se alarga, te deja en paz porque lo que quería era domarte y la vida hace lo mismo de muchas maneras. Por la razón. Bueno, me imagino que tú conoces un filósofo Gurdjieff del año 1900 y él planteaba que el proceso, tal como Kaizen, proceso continuo, él hablaba de los desafíos, que la única forma de poder desarrollar conciencia es desarrollar como negantropía, es decir, generar desafíos que nos haga crecer. Pero pequeños desafíos porque también muchas veces se hierra, digamos, ese desafío muy grande y en el corto plazo viene la desilusión. Entonces, un desafío chico más otro desafío más otro desafío y ahí uno va sumando y tal como tú dices es impresionante con el tiempo uno se da cuenta cómo la acumulación de todos esos desafíos a uno lo hizo crecer, ¿no? Sí, y ha sido poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Cómo se hace un buen cocido poco a poco, sin prisas. Y a veces parece que todo es caótico, pero el caos es esa entropía, el caos es el inicio del orden. Imagínate en una estación de tren que por megafonía cambian el destino de los trenes. Dicen, pues ahora en la vía 1 el que iba a Zaragoza no va a Zaragoza, ahora ese va a Madrid y el que estaba en la vía 3 que es el de la vía 4 que el que iba a Madrid pues ahora está en el... Entonces la gente empieza a correr como loca saltando andenes y parece que sea un caos, ¿no? Tú lo ves de lejos y dices, esto es el caos total, esto no funcionará. Y sí que funciona. Precisamente es que ahí se está. O sea, el caos es el momento en que empieza el que se arregla el problema. O sea, un caos es como una enfermedad. Una enfermedad es una fase curativa. Es una fase curativa de un problema previo, pero es una fase curativa. Entonces tú entiendes qué fastidio, ¿no? Es que esto ya empezó, esto ya venía de antes, ¿no? Y precisamente ese caos, ese desorden es para poner orden. Ese desorden es para poner orden, Esa crisis es para poner paz y esa enfermedad es para enseñarte el camino de la salud. Así que atentos cuando las cosas se muevan porque habrá acción. En alguna no te gustará, yo ya lo sé, pero esa acción es necesaria. Y en ese caso también lo que está sucediendo hoy día en nuestro planeta, ¿no? Acción y reacción, acción y reacción y la forma de ir limpiándonos hasta ya llegar a una nueva humanidad. Sí, bueno, la acción y la reacción son dos leyes que, pues una ley que funciona en esta 3D, la ley de la acción y la reacción y que todo efecto tiene una causa o varias, entonces si quieres conseguir un efecto tienes que encontrar la causa o las causas que van a crear ese efecto, pero no puedes esperar un efecto sin activar las causas necesarias, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque es una de las leyes que rigen esta dimensión, quizá ya otras dimensiones más que no, y en las que causa y efecto estén tan íntimamente unidas y ligadas en las que uno ni siquiera pueda percibir esa diferencia porque no la hay. En alguien pensar algo y ocurrirá, no tendrá ni siquiera que hacer nada, pero en esa dimensión de momento no estamos, ¿no? En cuanto a una nueva humanidad, pues bueno, no sé, hablar de una nueva humanidad lo que significa es que esto ya no vale, o sea, si hablamos de una nueva humanidad y tú que tienes esa palabra en el logo, es una forma tácita de aceptar que esta no ha funcionado, ¿no? y la verdad yo creo que no ha funcionado, no sé si es la quinta, esta o la sexta humanidad en el planeta, pero no ha funcionado, no se ha ganado la supervivencia, de hecho, si se ha ganado algo es la extinción, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues yo no lo sé, yo no lo sé, pero la decepción de esta humanidad es muy grande porque quizá ya tocaría, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? El trascender y el relevanse. se plantea que de alguna forma está agotada, digamos, la humanidad. Te invitan ahí en los comentarios que vengas a Chile, que vayas a Argentina, etcétera. Muchas gracias a todos. Bueno, hablemos de otro concepto que sale en el libro, hablas del estilo de vida yenki y hablas del sasen. El estilo de vida yenki, un poco lo que transmitiste antes también, ser sano, energético, alegre, contento, feliz. ¿Y cuál es el sasen? ¿Qué significa ir en ese estilo sasen? Bueno, el sasen, según tengo entendido yo, perdón, simplemente es sentarte, sentarte a meditar, es el recogimiento, es la introspección, que es un camino no activo, es una forma de introspección no activa, pero hay otras formas de introspección que sí son activas, ¿no? no hay una mejor, hay gente pues que encaja mejor en una cosa, hay gente que en otra y la combinación de todo está bien, es decir, hay momentos en los que está bien pues cerrar los ojos y desconectar del mundo y eso está perfecto, llámale relajación, meditación, reflexión, y también hay momentos en los que está bien hacer cosas, aunque sean acciones leves, mínimas, como por ejemplo leer un libro, ¿no? Otra forma de meditar en acción es caminar, que esto nos lo enseñó Thich Nhat Hanh, el monje vietnamita, y él andaba, él andaba en silencio y mucha gente la acompañaba y él pues andaba en su retiro de Francia y andaba por el bosque, por los caminos y cada día pues andaba y para él eso era meditar, o sea, si él le decía así, usted ha meditado, bueno, sí, cuando ando medito, ¿no? Estamos caminando en la naturaleza, en silencio y mucha gente le decía, esa es otra forma de hacer introspección y que yo entiendo que cada una tiene su momento, en hacer un baño de bosque está muy bien, hacer una lectura también está muy bien, por ejemplo, otra es un baño de sonido, un baño de sonido es rodearte de música con ciertas frecuencias, por ejemplo, los cuencos tibetanos o los cuencos de cuarzo, etcétera, los gongs, entonces, también es una forma de hacer introspección, ¿no? Y luego pues la meditación trascendental, ¿no? Que también es otra forma, ¿no? Entonces, no hay una mejor, no hay una peor y cada uno tiene sus preferencias y su momento. El sasén también, lo que yo entiendo es que también, digamos, trata de inspirar en el sentido de que no andemos siempre como de prisa, que es como una prisa mental también, es decir, yo conozco cuartas personas que están siempre apuradas, 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 pero si uno profundiza con ellos, uno se da cuenta que no tienen razón de estar tan apuradas. Sí. Entonces, tratar de lentificarse uno internamente y en ese sentido tú hablas también sobre el ruido, que el ruido no está en los oídos, sino está en la mente, quizás, eso tiene que ver un poco y ahí lo relacionas con la lectura que tú dices para transformarte también, no para entretenerte, es decir, que ocupas la lectura en fondo como un proceso de transformación. Sí, sí, bueno, es verdad que el sonido puede ser agradable o desagradable, todo depende de cada uno, ¿no? El cuerpo se acostumbra también, por ejemplo, yo ahora estoy escuchando a los pájaros y hay un momento en que ya no los oyes porque te acostumbras, pero si tú te paras y dejas de hacer todo lo que haces, los vuelves a oír y eso está muy bien, ¿no? Entonces, yo cuando estoy trabajando aquí, pues no los oigo porque estoy en mi película, en mis historias, ¿no? Pero cuando cortas con tus historias, que es lo que decíamos que esas personas tienen que hacer de vez en cuando, entonces, oyes otras cosas, ves otras cosas, vives otras cosas, ¿no? Así que, bueno, el sonido está ahí y puede ser un ruido molesto o puede ser un sonido precioso o puede ser silencio porque ni siquiera le oyes, estás tan enfrascado con tu vida, ¿no? Así que de vez en cuando hay que salir un poco de tu vida, de tus historias, de tus películas, de tus rollos mentales y simplemente escuchar, mirar, ¿no? A ver qué... Y ahora, pues es un momento fantástico, mayo, porque hay una luz muy especial, las plantas, pues sacan sus mejores flores, los pajaritos están todos muy contentos y muy felices y están todo el día cantando, incluso por la noche. Es curioso porque ahora ya no se van ni a dormir, están ahí cantando incluso de noche. Pasan todas estas cosas, pero para que te des cuenta tienes que poner y prestar atención. Si andas con tus rollos no te vas a dar cuenta de todo eso. De todas maneras. Bueno, ustedes están ahí en Europa ya llegando al verano, nosotros aquí llegando al invierno. Es verdad. Después tienes otro concepto que tú lo has aplicado también en tu vida que es el Datsu Sara, que en el fondo es salir de un empleo para vivir la aventura de seguir la vocación. Sí. Fíjate que... Perdón, que hay un... De hecho, escribió un chico parece de 17 años ahí en los comentarios. ¿Qué puedes transmitir al respecto para poder ahí inspirar a otros? Datsu Sara, que parece el nombre de un coche, de un Toyota, un coche así, ¿no? Podría ser, parece un modelo. Pero no, fíjate que los japoneses tienen una palabra precisa, concreta, una palabra, que describe lo que nosotros necesitamos explicar en varias palabras. Ellos con Datsu Sara dicen, ya está, ya lo he dicho, ¿no? Con eso. Y lo que quieren decir es el momento en la vida en el que tú te planteas dejar un trabajo que no te llena para dedicarte a una vocación que sí te llena, ¿no? Fíjate cuántas cosas he tenido que decir aquí en el lenguaje occidental. Cuando ellos lo dicen en Datsu Sara, ya está, ya la gente lo entiende, ¿no? Y esta es una cosa que ocurre mucho. Muchísimas personas en su crisis de los 40 o por ahí sienten un llamado, un llamado a servir o hacer algo diferente en la vida y no saben qué les está pasando. Obviamente no saben qué tienen que hacer ni cómo, pero es que incluso se sienten mal consigo mismos porque se siente como si traicionaran a sus padres, a su pareja, a todo el mundo, ¿no? porque, bueno, había expectativas, ¿no? Con ellos y de repente, pues bueno, dicen, bueno, pues ahora voy a dejar esta carrera y empezar otra. Y dicen, hombre, pero si has estudiado toda la vida, tanto que te hemos apoyado, que no sé qué. Y la persona, sí, pero es que ya pasó eso, ¿no? Yo necesito hacer otra cosa. Y ese llamado ocurre muy frecuentemente. Yo diría que cada vez ocurre más o al menos la gente lo expresa, ¿no? Lo expresa más. Y es algo a lo que hay que dar, explicación y solución. La primera que tenemos que decir es no está pasando nada malo, no estás haciendo nada mal, ni siquiera eres nadie diferente, esto les pasa a muchísimas personas, con lo cual tranquilízate, no te estás volviendo loco. Eso es lo primero. Lo segundo es escúchate a ti y sigue a tu corazón. No hagas lo que los demás esperan de ti, porque entonces sí serás un desgraciado, ¿no? Y lo tercero es bueno, perfecto, si quieres hacer algo diferente en la vida, hazlo, no lo digas, no me lo expliques, simplemente actúa, pasa la acción, no me digas algún día escribiré un libro o cuando no, no, hazlo, aprende cómo se hace, si tienes que aprender y dale. Y ya está. Y yo creo que eso es un camino que muchas personas están tomando ahora, somos más conscientes, ¿no? O sea, tú hablas de seguir la voz del alma, ¿no? La voz interior. Sí, por aquí hay gente que pregunta cómo se escucha ese llamado. Pues mira, es muy sencillo, es a través de la felicidad y la infelicidad. Cuando una persona se siente infeliz o incompleta, es por algo, o sea, es por algo, no es porque sí, no es porque esté deteriorada o sea defectuosa, es porque está haciendo algo con su vida que no es lo que siente que quiere hacer o que necesita hacer, ¿no? Entonces, al final las emociones no te engañarán. Si no te sientes satisfecho, realizado, feliz, entonces, ese es el llamado. El llamado es te voy a dar una patada en todas las partes y de ese malestar tiene que salir algo diferente, ¿sabes? O sea, la vida no te avisa quizá con buenas palabras, sino que te avisa con una depresión o con una enfermedad o con... Claro, entonces al final o con descontento simplemente, ¿no? Entonces al final es ¿y qué vas a hacer con esto? Quejarte o seguir ahí en la ciénaga de la depresión. Bueno, tienes que hacer algo, ¿no? Tendrás que sanarte a ti mismo y hacer algo por ti y entonces está la reacción. Toda la razón, Raymond, toda la razón. O sea, uno se siente muy vacío y cuando ya está de alguna forma conectándose con la cosa más de la pasión uno se va sintiendo feliz y eso tiene que ver con otro concepto también que tú lo planteas en el libro que es el ikigai, ¿no? Que tiene que ver con el propósito. Sí. Es bonito ese concepto también del ikigai. Sí, he hablado mucho del ikigai que también en una palabra, fíjate, lo resume en todo, ¿no? ¿Cuál es tu ikigai? ¿No? Ahí hay libros sobre el ikigai, hay muchos, está muy bien que la gente los lea y entienda que eso es algo que nos pasa a todos, que está explicado, que está puesto en blanco sobre negro en muchos libros y que si uno investiga un poco encontrará respuestas y como mínimo no se encontrará, no se sentirá solo, no sentirá que se está volviendo loco o que me está pasando, no, pues te pasa lo que le pasa a todo el mundo, que la gente pues requiere una misión de un sentido de visión de vida, ¿no? Entonces el ikigai básicamente te dice que aquello que conoces muy bien por experiencia, porque lo has estudiado, porque es un afición o un hobby, pero lo conoces, lo conoces bastante bien, lo que conoces bastante bien que puede ayudar a otros, es decir, que se puede convertir en un servicio, en una atención, en una ayuda, en un apoyo a otros, o sea, no solamente es tu placer sino es algo que a mí que conozco muy bien y que me gusta pero que se puede convertir en un bien para otros y que además, no solamente esto, sino que además se puede convertir en un medio de vida, en una profesión, en un trabajo, en un negocio, en una empresa, etc. Entonces cuando se junta todo eso, la intersección entre medio de vida, que para lo que puedas dedicarte vocación y conocimiento, vocación y pasión y además pues conocimiento y experiencia, cuando se junta todo eso, pues ahí sale algo muy potente por lo que vale la pena vivir. Eso, pasión, vocación y profesión integrado. Sí, y si el trabajo no te llena, pues yo entiendo que todos hemos tenido trabajo pero no nos llenaba, pero yo lo que haría es ponerle fecha de caducidad, es decir, pues me voy a quedar un año o medio año o no más, o sea, me voy a despedir, o sea, me voy a echar de aquí, me voy a despedir yo mismo, entonces tengo un tiempo, ese, seis meses, un año, el que sea, para crear una alternativa, de forma paralela, tengo que irme pensando mi plan B, entonces date el tiempo que necesites porque tienes que mantener una familia, porque tienes que pagar tus cuentas, yo esto lo entiendo, yo también lo he pasado por ahí, pero tienes ya una fecha, una fecha de caducidad y te vas a echar de ahí, tú te vas a echar y vas a empezar con un plan B. Eso, maravilloso, para que ha grabado para las amigas, amigos, si que ha grabado el programa. Otro concepto que tú lo relacionas mucho, que tiene todo que ver, que es el Tao, el camino interior, en corto, digamos, en japonés, ¿qué es el camino interior? ¿Cómo ha sido tu camino interior en ese sentido, en concepto, digamos? Bueno, el camino interior sería una cosa, pero básicamente el Tao sería otra y de hecho no se puede definir porque ya en el Tao Te Ching ya se dice, el Tao es algo que no se puede explicar y si se pudiera explicar entonces ya no es el Tao. Es como un principio, es como una fuente, es como el origen, es algo muy esencial, muy elemental y muy básico y muy en el origen, es la divinidad en el fondo. Pero lo que es el camino de vida, pues, bueno, yo creo que las personas recibimos varios llamados, ¿no? Yo los recibí y muchos, te diría que muchos llegaron en formato de libro, muchos llegaron en formato de libro, muchos mensajes importantes que hicieron que yo cambiara el rumbo, literalmente, cambiara el rumbo de mi vida, llegaron a través de libros. Por eso estoy tan agradecido, porque me han salvado la vida, esto es verdad, ¿no? A todos nos ha pasado esto. Ha llegado una persona o ha llegado un mensaje o ha llegado un libro en nuestras manos, que ha abierto un camino nuevo. Luego, si lo andamos o no, es otra cosa, pero nos lo ha mostrado. Nos ha dicho que hay un camino, ¿no? Y esto a mí me ha pasado. Yo he recibido el llamado, como he sido un gran lector, a través de muchos libros, ¿no? Y cuando yo dudaba, pues, me echaba gasolina, me motivaba, releyendo esos libros, una y otra vez, ¿no? Porque hay momentos de duda, hay momentos en los que no sabes qué hacer o si haces bien, siquiera, ¿no? Y los libros a mí me han acompañado muchísimo, no me han dejado nunca tirado, jamás. De hecho, siempre han sido como un consuelo. Yo recuerdo una vez, cuando era pequeño, que un profesor me dio una bofetada enorme, o sea, descomunal, desproporcionada para un niño de siete años, desproporcionada, algo salvaje. Y la directora del colegio me regaló un libro y yo me abracé, un libro, yo me abracé a ese libro, me lo leí muchas veces, ¿no? Y pienso que fue lo único bueno de aquella experiencia, ¿no? El libro, Que aún me acuerdo, no lo tengo, pero me acuerdo perfectamente porque lo leí muchas veces. Entonces, fue como un consuelo, ese libro se quedó conmigo como, no sé, como una caricia, ¿no? Como una compensación, como una alegría. Así que, los libros están ahí y tienen muchos mensajes. De todas maneras. Ahora, igual tú tienes una definición muy bonita que es, en el fondo, es volver al amor o despertar a nuestra auténtica identidad. Y eso, de buenas formas, es el camino interior. volver al amor y, de alguna forma, recordar lo que somos, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es la frase que lo resume, sería volver al amor. De él vinimos y a él volvemos, ¿no? Por el camino nos perdemos. ¿Y qué elegimos? Elegimos el miedo. El miedo es la desviación de ese camino del amor y aquí, en la 3D, pues, hay muchísimas situaciones, ¿no? Que vivimos con miedo, que nos enseñan que no es el camino y al final, pues, no nos queda más que abrazarnos al amor porque entendemos que es la única solución y lo único que nos va a funcionar, ¿no? Y si me dijeras, oye, ¿y cuál sería el destino final? Bueno, pues, el destino final sería fundirse en él, en la fuente, en la divinidad, en el amor, en la, no sé, sería como el no necesitar, ¿no? Una identidad, una separación, un ego, o una existencia, ¿no? O sea, aquí o en cualquier lado del cosmos, ¿no? No necesitarla, ¿eh? No necesito una vida separada, sino que puedo reunirme en el amor y pasarla, el resto de la eternidad allí, ¿no? Correcto. Ahora, para nosotros, viviendo aquí en la tercera dimensión, de alguna forma, el camino, el Tao, es un camino de autorrealización que no termina nunca, ¿no? O sea, estamos permanentemente en ese proceso interior de ir puliendo, ¿no? Bueno, sí, sí, no cambien nunca, no cambien, pero no termina nunca, o como mínimo sí que tiene como una parada, no sé, como una parada provisional, ¿no? Que es el fin de esta vida y dices, bueno, pues ya es suficiente, ¿no? Por el momento, ya es suficiente por el momento, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá eso es un capítulo de un libro muy grande con muchos capítulos, pero ese capítulo, pues termina, ¿no? Pero porque es suficiente por el momento, pero habrá más. Yo no creo que conozcamos la perfección en ningún momento o menos, no en este nivel de conciencia. En otros niveles de conciencia sí, pero habrá que ganárselos. Después tú, algo que se escucha siempre, pero también es muy importante de la filosofía zen, ¿no? Que de alguna forma tiene que ver con la... poner en práctica, O sea, vivir, poner en práctica lo aprendido y ser resiliente, ¿no? Sí, no sé, yo entiendo... Es difícil de definir. Es difícil de definir porque, no sé, yo creo que el zen es... Es verdad que es aceptación que no es rendición, no es lo mismo. Es aceptación valiente, es una aceptación muy valiente de lo que es y seguramente y seguramente encontraría más palabras, ¿no? También es paz, también es minimalismo. No sé, podríamos encontrar muchos adjetivos que la podrían ir adornando, pero lo que decía antes, ¿no? si sabes definirlo, es que te estás equivocando, ¿no? Estás tomando partido. Entonces, no sé, cada... Yo no puedo decirle a la gente lo que son las cosas porque apenas, apenas siento lo que son para mí. Yo siento, intuyo, pero tampoco lo sé con la mente, no lo sé tampoco explicar todo, ¿no? Y también hay cosas que no se deben ni siquiera explicar porque no van a ayudar en nada a explicarlas. Las tiene que descubrir uno, pues no sé, a veces la gente me pregunta, oye, dime esto. No, lo tienes que descubrir tú porque si te lo cuento yo no te lo vas a creer. Es tan sorprendente, es tan surrealista que no te lo vas a creer, ¿no? Y ahora mismo estamos viviendo una situación muy distópica en el mundo y es un tema del que valdría la pena hablar, pero por un lado no se puede hablar, ¿no? Porque vivimos una censura criminal en estos momentos. Nunca había vivido una... Mira que hemos conocido dictaduras en nuestros países, pues no hay... Esto no es nada parecido, esto es algo exagerado, ¿no? Entonces, por un lado no se puede hablar, pero por otro lado tampoco sé si se puede explicar porque hay cosas que se tienen que investigar y descubrir. Solamente si las investigas tú y las descubres tú vas a poder creerlas. Ahora, tienes razón. Sin embargo, el ser de alguna forma es como vivir el momento otra tarde y vivir el momento presente, ¿no? Es un estilo de día, es vivir el ahora y ser lo más coherente posible en lo que uno habla, dice, hace, ¿no? Y con lo que hay, ¿eh? Con lo que hay, con los tiempos que tenemos. Y además pensar que quizás somos pues una, no sé, una saga de héroes que hemos decidido vivir en tiempos difíciles, ¿no? Precisamente porque, porque están, la dificultad está a la altura de nuestra capacidad, ¿no? De nuestra sabiduría. Así que quizá este podría ser, podrían ser los, los tiempos de los héroes, el tiempo de los héroes o de las personas pues más, más avesadas y avanzadas porque realmente es necesario estar aquí y no perder, ¿no? La cabeza, con lo cual es un momento en el que tienes que aplicar todo lo que sabes y más. Tienes que echarle todo lo que sabes para no perder tu paz interior, para no perder tu fe y para seguir, ¿no? En el día a día. Entonces ahora estamos como en el doctorado de la escuela. Bueno, tú eres un gran ejemplo, lo que yo planteé desde un inicio, tú eres un gran activista consciente que nos da el ejemplo a todos para también ser activista de este mundo, claro, que tiene todos esos aspectos muy oscuros, pero como es la vida también nos muestra, nos da la posibilidad también de potenciar nuestro aspecto luminoso, ¿no? Claro, porque es una oportunidad también por otro lado. Claro, ¿no? Y además yo tengo muy claro que la, la luz todos los todos los caminos del tiempo conducen a la luz y al bien, ¿eh? Entonces el mal puede parecer muy poderoso, pero la luz lo es más, no tenemos que olvidarnos y también es verdad que hemos sido como adoctrinados desde pequeños para que no confiemos en nosotros y no reconozcamos nuestro inmenso poder y piensa una cosa, si alguien hace esto es porque te tiene mucho miedo, es porque eres muy poderoso, eres terriblemente poderoso, si no, no haría todo eso, ¿no? Entonces hay que recuperar ese valor que tenemos que es innato de hijos de la divinidad y reclamar nuestra divinidad, ¿no? y exigirla, exigirla, es decir, no cederla, no ceder nuestro libro albedrío, nuestra libertad, nuestra dignidad, etcétera. Todo esto lo tenemos que exigir porque es algo que está en nuestra mano. Sí, sí. Bueno, recordemos que estamos hablando del libro de Raymond y todos los conocimientos, la información de seguridad que hay que se llama Sundoku, que es el camino zen de la lectura. Ahí hay otro concepto que también es muy importante que tiene que ver con lo que estamos conversando ahora, Raymond, que es el Datsu-Soku, que en el fondo es el aprender a desaprendernos, salir un poco de las creencias, de todo ese control mental que tenemos, de los implantes y empezar a desaprender, a sacar todo para poder renovar o innovar en uno, ¿no? Sí. Bueno, pasamos la mitad de la vida a primera pues aprendiendo cosas que no nos van a servir para nada y además muchas son auténticas falsedades, ¿no? Y luego la segunda mitad de la vida pues la dedicamos a quitar todo eso, a vaciar, a vaciar la taza para volverla a llenar, pero esta vez sí con un té de calidad, esta vez sí con un conocimiento fidedigno, valioso y verdadero, ¿no? Entonces eso creo que es nuestra labor, ¿no? Deshacernos de lo que no nos ha ayudado y buscar aquello que sí que nos puede ayudar, ¿no? Básicamente se dice o se expresa como buscar la verdad, la gente es el camino de la verdad, buscar la verdad en todo, ¿no? Hemos sido muy engañados, terriblemente engañados, por poner un ejemplo, la historia de la humanidad no tiene nada que ver con la realidad, la historia de la humanidad es una película diseñada, escrita por guionistas y se los enseña de pequeños en las escuelas, etcétera, y se los recuerda continuamente para que no se nos olvide porque esa es su historia, pero la historia de la humanidad no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado, yo a la gente solo le digo que investigue, si investiga se enterará de muchas cosas que nunca le habían contado y esto es un poco la palabra que has mencionado que es, pues quita todo aquello que no te funciona, que es falso y busca aquello que es fidedigno y que es útil. De todas maneras, también estamos llenos de faltas, tenemos falsas creencias, tenemos que sacar nuestras creencias, la ideología, que tú hablabas, los dogmas, tantas cosas que nos han metido en la cabeza y que nos hacen vivir ciegos, como sonámbulos en la vida, ¿no? Bueno, como esclavos mentales, el control mental es una realidad, la programación y la propaganda también son realidades y, bueno, pues ahí estamos nosotros, pero claro, al final, siempre que hay un abusador y un abusado, la responsabilidad es de los dos, ya sé que hay gente que puede ser muy oscura, pero es que tú tienes que ser muy luminoso, esa es tu responsabilidad y tu responsabilidad es deshacer esa oscuridad, ¿no? Entonces no podemos decir, bueno, es que alguien me ha hecho, me ha dicho y yo soy una víctima. Bueno, no es así, al final lo que hay que es que recuperar a través de la lucha. Sí, es cosa de mirar un poco la prensa, las noticias, todo y ser un poco más escéptico. Pero yo consejo no mirarlas, o sea, si para... Yo a la gente... Mirar las contradicciones, lo que yo digo es mirar las contradicciones para darse cuenta que hay algo extraño, ¿no? Ese es el primer paso, el primer paso es mirarlas para darse cuenta de que mienten compulsivamente, de forma orquestada, muy bien organizada, muy bien financiada y el segundo paso es ya no mirarlas en absoluto, es decir, yo a la gente le diría que no mire un noticiario en su vida, o sea, para nada, en ningún día de la semana, ni se le ocurra mirar un noticiario y por supuesto que ni se compre un periódico ni por casualidad y tampoco escuchar los noticiarios de las radios porque eso es una herramienta de manipulación, de control, de propaganda y de abuso mental, ¿no? Entonces, hay otras formas de informarse, yo no digo que no se informe, pero hay otras formas, pero obviamente los medios de comunicación no. Sí, tienes pues otro concepto muy bonito que algo lo hemos conversado que se llama Mirameki, así se pronuncia, no sé si se pronuncia así, o Hirameki, no sé, que en fondo es el golpe de inspiración que te habla de disfrutar el presente y agradecer porque quizás en ese momento ya no se va a repetir. Entonces, de ahí va el concepto, es decir, que vive lo que estás viviendo hoy, por ejemplo, esta conversación, disfrutemos esta conversación porque quizás ya no se va a volver a repetir. Sí, no sé cómo se pronuncia porque no sé japonés, ¿no? Pero bueno, lo decimos como sabemos o podemos, ¿no? Sí, es importante esto de no dar nada por sentado porque mañana esa persona podría no estar a tu lado para que le puedas decir lo que querías decirle, ¿no? Ya te pasó la oportunidad. Entonces, aprovecha cada momento porque no se repiten, ¿eh? No se repiten. Entonces, hay personas que se van, otras que se mueren, hay situaciones que terminan, nada es para siempre. No demos a nada ni a nadie por sentados. Por eso mismo, porque mañana podríamos arrepentirnos de no haber expresado algo o hecho algo, ¿no? Así que el momento es este y y hacer planes de futuro no tiene mucho sentido. Más si hay personas involucradas, ¿eh? Pues las personas pues tienen eso, ¿no? Que se mueven, que cambian, cambian de parecer, se mueven, tienen piernas, ¿eh? Y las cosas cambian, ¿eh? Entonces, no demos nada por sentado porque mañana todo habrá cambiado. Sí, un buen consejo. Otro, otro concepto es el Illa sea Illa sea deru, ¿no? Que es el algo, ya lo dijiste antes, que es el valor de las cosas, ¿no? Lo sencillo, vivir más de los aspectos sencillos y ahí en el libro planteas varias cosas sencillas que uno podría hacer, como tomar un té y varias otras, digamos, acciones. Sí, bueno, el valor de lo sencillo normalmente es muy alto porque al final lo que la gente quiere son cosas sencillas que es estar en paz, estar contento, querer, ser querido, bueno, son cosas que aparentemente son sencillas, ¿no? Pero que no son fáciles, que sean sencillas, que sean fáciles. Entonces, en la sencillez está la realización, no las cosas complicadas. Bueno, yo sería feliz cuando, no sé, va de la vuelta al mundo en globo, ¿no? O no, igual lo haces y te arrepientes hacerlo. Hay cosas mucho más sencillas que te harán mucho más feliz, ¿no? Son esas por las que tienes que ir. Pero, pero lo que decíamos antes, ¿eh? Son cosas que pasan, que hay que aprovechar y que a veces no es fácil. Una sonrisa parece, una sonrisa franca, No forzada. Parece, es algo bien sencillo, pero para poderlo hacer uno tiene que haber igual resuelto muchas cosas, ¿no? Sí, y ahí también relacionas con el espacio, ¿no? Cuando ser sencillo en el espacio, que lo que no está aumenta el valor, digamos, de una forma. Sí, sí, esto es el Feng Shui, el Feng Shui lo que te dice es que todo está relacionado con todo. Valorar el espacio. Y, sí, el espacio se relaciona contigo, ¿eh? Como estás tú, está tu espacio, como está tu espacio, estás tú, ¿eh? Si estás limpio y ordenado, pues tú tienes tu mente limpia y ordenada y si no, pues el espacio te influye, entonces trabaja en tu espacio, si no lo sabes trabajar en tu mente, que hay gente que no sabe, ponerla en paz, lo que tiene que hacer es poner paz y orden en su entorno y ese paz y orden del entorno se contagiará a la mente porque como estás tú, está tu entorno y como está tu entorno, estás tú. se retroalimenta, ¿no? Esto es puro Feng Shui que es una técnica más bien china, oriental, pero que funciona muy bien. Yo me he formado con el Feng Shui y lo he aplicado mucho en mi vida y funciona muy bien. A veces te dice que simplemente cambiando 21 cosas en tu casa van a cambiar cosas en tu vida y es verdad. A veces solo cambias los muebles de sitio y se mueven cosas en tu trabajo. Por eso pasa con uno también, en el momento que uno trabaja un aspecto limitante y lo logra transformar, se produce una transformación global en uno. Sí, sí, sí. Por eso es bueno trabajar un aspecto, por lo menos mi experiencia, y focalizarse bien ahí porque si uno lo logra hacer el cambio, viene un cambio muy rico en uno. Bueno, para no cansarte más, pero hay un concepto que tiene que ver con lo que estás hablando que es el cambio, que tiene que ver con la lectura, que es la energía. Hay energía en todo y en el momento en que tú estás en el libro, también de otras formas te estás conectando con ese cambio, con esa energía del libro. Sí, a veces compramos libros y no los leemos, pero los tenemos y eso nos produce una cierta tranquilidad. Dice, bueno, yo no lo he leído, pero lo tengo. Es como si a distancia se te pudiera contagiar alguna de sus ideas. Esa es la sensación al menos que yo tengo. Entonces, si lo tengo y lo tengo cerca, a mano, o sé dónde está, bueno, no lo he leído, pero casi, casi lo tengo. Yo lo que creo es que no compramos libros o papel, sino lo que estamos comprando es energía. Es la energía del autor, es la energía de las ideas, es un mensaje y eso está ahí en tu casa, o está cerca de ti y eso te influye. Yo creo que tiene que ver con eso, que ya cuando tú tienes el libro y aunque lo tengas ahí en la montaña de los pendientes en el Sundoku, que la gente no sabe todavía, Sundoku son libros que te compras compulsivamente, pero que para leer algún día, pero que no tienes tiempo de leerlos todos todavía. Están ahí amontonados en tu casa. Entonces, esa montaña no es una montaña de cosas o de papel, esa montaña es un camino hacia el cielo hecho de energía. ¿De qué energía? De la energía del autor, de la energía de las ideas que desprende, del aprendizaje que te darán. Entonces, simplemente teniendo ese libro cerca, ya te sientes como, no sé, como recompensado, ¿no? Imagínate cuando lo leas y cuando lo apliques, ¿no? Entonces, yo creo en eso, que los libros, todo es energía y que las ideas también lo son. Y que saber que vas a tener ese libro que te va a ayudar en un momento que tú lo necesites es un plus de confianza. Y bueno, ahí también hablas del Cotodama, que es el poder espiritual de las palabras, ¿no? Sí, es verdad. Que también es súper importante. Sí, las palabras pronunciadas son energía, bueno, está claro que son vibración, ¿no? Y la vibración o frecuencia tiene una cierta energía, tiene una amplitud de onda, una frecuencia, entonces, todo eso es energía y esa energía aplica y toca tu vida de alguna manera. Además, muchas personas han pronunciado esa misma palabra con una intención o con una emoción, con lo cual, de alguna forma, estamos invitando a esa energía a entrar en nuestra vida. Por eso tenemos que elegir muy bien qué palabras utilizamos y cuáles no queremos utilizar porque llevan una energía que puede ser pues positiva o negativa, ¿no? Y ese es el mensaje, las palabras, esto lo saben muy bien de los japoneses, las palabras son energía. Y bueno, los mantras vienen un poco también de ese proceso, ¿no? Claro, los mantras son fórmulas gramaticales, son decretos que se han pronunciado durante cientos de años por millones de personas. Entonces, todo ese pegote emocional, intencional, toda esa devoción está en el inconsciente colectivo. Entonces, cada uno que se suma a ese decreto emite su energía pero también recibe la energía de todos aquellos que están usando y que han usado ese mismo decreto o mantra. Bueno, al final del libro inventas tú una palabra japonesa, le pones el bukudo. Sí, tenía que hacerlo. Sí, el camino en la lectura. Si quieres, va a ir cerrando un poco. Sí, bueno, buku es libro, buku, y do es camino. Entonces, fíjate que cuando hablamos del judo, el taekwondo, el aikido, todo eso son caminos, caminos de artes marciales en este caso y también pues el camino del té, el camino del arreglo floral, etcétera. Hay muchos caminos para la realización. Entonces, yo uní estas dos palabras, libro y camino, bukudo, buku más do, y me he inventado esta palabra, bueno, espero que me perdonen los japoneses por inventarme palabras, pero es que claro, escribiendo un libro que es el camino de la lectura, pues tuve que hacerlo, y al final del libro digo, bueno, pues mira, te he enseñado algunas palabras que sí existen, que son tradicionales los japoneses y esta que no, que te aviso que está inventada, esta es mía, pero es bukudo que es el camino del libro, que es un camino espiritual como otro cualquiera, no es ni mejor ni peor, pero a mí los libros han sido mi camino, mi camino para expresarme pero también para aprender, yo leo muchísimo y me han cambiado, me han salvado la vida y me han cambiado, entonces es lo que quiero expresar y ofrecer al mundo, el libro como un camino de transformación. el libro, así. Bueno, sigan en el sitio web de Raymond, ahí están todos los libros, muy bonitos, todos muy buenos, la verdad que muy aportadores, muy constructivos, así que 100% recomendable. Y cerremos, Raymond, si puedes, con, no sé, una reflexión de acuerdo a tu propia experiencia, me estaban preguntando algunos también de lo que estamos viviendo, cómo hacer un aporte a lo nuevo y cómo involucrarse en el propio camino de uno, el camino espiritual. Bueno, yo creo que la única, el único camino que tenemos es este, es el camino espiritual, es el camino que tiene que seguir la raza humana si quiere sobrevivir y yo creo que es lo que ya toca, ya, a estas alturas, pues ya toca, ¿no? Entonces, la apertura a ese desarrollo espiritual creo que es el único camino y la única línea de tiempo que nos queda, todas van a converger a ese. El ser humano que quiera seguir en el planeta Tierra tiene que plegarse al desarrollo personal, ya no hay sitio para la ignorancia espiritual, ya no queda, ya no hay tiempo para eso, ya pasó, ya lo hemos tenido y esa etapa ya está quemada. Entonces, el que quiera seguir aprendiendo aquí tiene que plegarse sí o sí al desarrollo personal, si no, pues será reubicado en otro lado y en otro tiempo, pero el planeta Tierra ya exige y necesita eso, otro nivel de conciencia. Sin duda, sin duda. Bueno, todo a subirse al carro de la nueva conciencia. Sí, sí. Muchísimas, muchísimas gracias, querido Ramón. muchas veces te felicito de corazón por todo lo que haces, por toda la inspiración, eres un gran líder, que venga siempre mucha, mucha fuerza para seguir en esta aventura en la cual estamos, pero que tú eres uno de nuestros líderes, eres un mentor de muchas personas. Qué va, qué va, Edgardo. Yo te felicito de ti porque para mí estar aquí es una alegría. estoy con una persona sencilla, que es lo mejor que se puede decir de alguien, que es una persona sencilla y que es buena, que es también lo mejor que se puede decir de un ser humano. Entonces, un ser humano sencillo y bueno, pues es una suerte, es un paraíso. Entonces, estar aquí contigo, pues para mí es una suerte. A veces cuando me llamas yo vengo porque estoy muy a gusto con tu energía. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y un abrazo muy grande a todas las amigas, amigos, a seguir los consejos de Raymond y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao.